Regresa a la Catedral de la Lucha Libre, con una técnica inigualable. Esta gladiadora ha demostrado que para triunfar jamás existirán las fronteras. Con una mirada seductora llega la internacional canadiense, Dark Pige. Es una de las rodas más poderosas del Consejo Mundial. Por sus venas corre la sangre de toda una campeona. Damas y caballeros, ante ustedes, la flor de la elegancia, Amazula. En un match relámpago lucharán a una caída con límite de 10 minutos. Por la esquina ruda, la campeona mundial femenil, Amapula. En la esquina técnica, la belleza internacional, Dark Pige. Bien, amables amigos de la República Mexicana. Aquí, aquí, aquí estamos arrancando con la mejor lucha libre del mundo. Y vaya manera extraordinaria de iniciar esta semana. Con una, este fin de semana, es sensacional, internacional aparece. La número uno de México de mayor presencia internacional, como es Dark Angel. Aquí tienen ustedes enfrente a Amapula, una ruda espectacular, Leo Riaño. Gracias, doctor Morales. Señoras y señores, niños y niñas, vámonos, recio. Tremendo el match relámpago límite, 10 minutos, simplemente una caída. Todo o nada en el centro del campo de batalla. Observamos el llaveo, el contra llaveo. Te saludo con gusto, Miki, mágico musical, Miguel Hinares. Gracias, Leonardo Riaño. Señoras y señores, amigos que nos siguen a través de Televisa Deportes. Una lucha de corte internacional. Match relámpago. Mano a mano estas dos mujeres que tienen cuentas pendientes. Ahí está la bella Dark Angel frente a la no menos bella Amapula. Leopardo Pagabal. Gracias, Miguel Hinares. Vean cómo Amapula está haciendo su propio trabajo. Y recuerda que estamos a unas cuantas horas de infierno en el ring, en la Arena México Catedral. Estamos a unos momentos de conocer un nuevo rostro. 12 máscaras en juego, encerrados en una jaula. No esperes más, infierno en el ring. Hoy domingo, 5 de la tarde, Arena México Catedral. Precios populares, no faltes. Y este próximo miércoles, 21 de julio, 8.30 en el Tour Nacional del Consejo Mundial. Estará presente en el Auditorio Miguel Barragán de San Luis Potosí. Con la presentación de Místico Seminarista. Y toda la gama estelar del Consejo Mundial de Lucha Libre. Hoy hay que ir a San Luis Potosí, se va a poner bueno. A San Luis Potosí estarán las grandes estrellas del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y lo del rato infierno en el ring, fenomenal, en jaula. Adentro de unos momentos aquí en la México Catedral. Vean la patada por parte de Amapula, dando cuenta de la canadiense Dark Angel. La historia las vuelve a encontrar. Hay que recordar que Dark Angel justamente le quitó la capucha a esta mujer. Que es la número uno de la lucha libre profesional, Amapula, bellísima Amapula. Aquí tenemos a Dark Angel, cuidado, se quitó Amapula. Y ahora con el antebrazo viene la canadiense. Una mujer con amplia experiencia internacional. Toque de espaldas para Amapula. Amapula rompe el contacto en la lora, es lo que indica Baby Richard. El tercero sobre la plataforma. Y ahora Dark Angel, que es lo que va a realizar. Oh, quería llevársela, levantarla. Pero no, una cazadora con algunos problemas. Sin embargo, viene Dark Angel con esta rana. Rompe a Amapula y se está llevando al toque de espaldas a Dark Angel. Nada. Lucha de poder a poder, la campeona mundial, Amapula, que va hacia las cuerdas. Ya la espera Dark Angel, la pasa. Sin embargo, aprovecha el momento la circunstancia para llevarse a la mexicana y monarca universal al toque de espaldas. Sin embargo, viene la respuesta de Amapula. Dos segundos únicamente. Lucha interesante de estas damas, Doctor Alfonso Morales. Efectivamente, Madres, amigos. Tres, tres minutos, treinta y seis segundos de acción. Cuando aquí tienen ustedes a esta que es Dark Angel. Verdaderamente internacional, verdaderamente sorprendente. La primera figura. Y esto, esto es un poema reaño. Una despartizadora brutal. Enorme, 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 enorme. Así es, Doctor. La reinera, toque de espaldas. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué dice Baby Richard? Fueron tres. Tres, tres. Solo la arena. Y sí llegaba el mar. Bueno, ahí está el referee dándole la victoria justamente a Amapula. Bueno, ese Baby Richard, qué onda, ¿eh? Estuvo medio confuso a la onda. Estuvo un poco polémica. Tienes razón. Ganaron nuestra ruda. Ganó nuestra ruda, que es lo más importante de todo. Leo Reaño finalmente se está llevando a la victoria en este rombo de batalla de 6 por 6. Impuso condiciones, que es lo que me gusta de esta mujer completísima, Dampona. No, no me digas eso, Maga, no me digas eso. Aquí hay un complot, un complot. ¿Cuál complot? Por Dios, ese Baby. Oye, ¿qué es esto? No, pues no puede ser. Me parece que no. Sin embargo, aquí lo vamos a ver. Observen usted de la reinera primero. De gran Rolando Vera. Ahí no se rindió. No, no se rinde Amapola. Se lleva a Dark Angel al toque de espaldas. Hay cuerdas ahí. Y ya uno. Vean ustedes. Se sujeta además Amapola de la cuerda inferior. Pero ya ahí Amapola no se hace responsable de la actitud de Dark Angel, doctor. Es bajo su responsabilidad. Bueno, estoy de acuerdo contigo, pero Baby Richard que estaba haciendo. Por Dios, ¡ay, mi opía! No, no, doctor, tampoco tiene. Ahí, mi opo. Es insultante, es Miguel, por Dios. No, no, que es doctor. Bueno, pasó una victoria a la mala, conseguida por Amapola. Y en este match relámpago en la provental Arena México. Adelante, Leo Río. Oye, te noto hiper molesta. Cuéntanos, ¿qué es lo que pasa por tu cabeza ahorita? Oye, no, te noto el micrófono. Mira, D'Arangel, te gané. Y te gané como me gusta. Con estilo rudo. Si no te parece, aquí está la catedral para finiquitar cuentas. Aquí, cuando quieras, está Amapola. Bueno, pues nosotros, nosotros continuamos con la mejor lucha libre del mundo.